Cientos de personas subieron a la punta del Cerro de la Cruz, en San Martín de las Flores, para ver la escenificación de la muerte de Jesús. Luego de observar la representación teatral de nueve escenas bíblicas en la plaza principal del poblado, como el ahorcamiento de Judas, Jesús ante Pilatos, Jesús ante Herodes, la burla y los azotes de Jesús, los visitantes recorrieron la calle principal del poblado para ver la escena. Luego de varias peripecias como apretujones, resbalones y tropezones, decenas lograron llegar a la meta. Al final del recorrido, sobre la calle principal, una mujer joven con blusa negra aprovechó el gentío para repartir calendarios del candidato a gobernador del PRI, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Los organizadores del Viacrucis calcularon que acudieron 150 mil personas a observar la escenificación. Reportaron que hubo 40 personas detenidas, en su mayoría por inhalar ton sol y 11 lesionados por caídas o cortadas, así como dos personas picadas por alacranes en el cerro. Para Milenio Televisión, informó Elizabeth Rivera Abelar.